¿Qué era lo que hacías aquí? Cuando caces un animal, tráelo aquí y te daré algo por él. Si cazas alguno muy especial, puedo disecarlo y montarlo en una tabla. Dicho lo cual, no puedo hacer mucho hasta que me construyas un sitio en el que trabajar. No voy a curtir las pieles sobre una mesucha. Me largo, que te vaya bien. ¡Feliz caza! Gracias por todo. Ya sea piel, carne o hueso, tan solo ofreceremos lo mejor. Y si vas a salir de caza, piensa en traernos tus presas. Te curtiremos sus pieles y sus cabezas. Sí. Llevo años haciendo trofeos para Petra y es una mujer de lo más exigente. Para todo. Lo recordaré. Disfrutad de vuestro nuevo hogar. Eivor, pareces tener cierta debilidad por los trofeos. Me gusta vencer, pero rara vez me llevo algún recuerdo. Las mellas de tus armas hablan de grandes batallas y caminas con el orgullo de quien conoce el triunfo. ¿Cierto? Cierto. ¿Por qué lo preguntas? Para ganarme una clienta, claro. Wallace es el mejor curtidor y taxidermista de toda Inglaterra. Si quieres que tus cacerías queden grabadas para la historia, no hay nada como convertir tus presas en trofeos. Si derrotas a una criatura rara y valiosa, tráenosla. La exhibiremos en tu honor. Buena idea. Recuerdos para adornar la casa comunal. Gracias, Petra. Antes de irte, ¿tienes un momento? Necesito que me hagas un favor. Ahora mismo no tengo tiempo, pero regresaré pronto. Precioso. La naturaleza es increíble. Precioso. La naturaleza es increíble. Precioso. La naturaleza es increíble. Gracias. Tengo algo nuevo para ti. ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Has acabado? Te he traído una cosa. De esto siempre necesitamos. Esto nos será de gran ayuda. Esto me vendría muy bien. Esto nos ayudará. Pagaré bien por esto. Estoy buscando esto. Esto le vendrá bien al asentamiento. Me sería útil que me trajeses esto. Excelente. Pagaré bien por esto. Sabía que podía contar contigo. Estoy buscando esto. Esto nos ayudará. Me sería útil que me trajeses esto. Sabía que podía contar contigo. De esto siempre necesitamos. Esto nos será de gran ayuda. Esto me vendría muy bien. Excelente. De esto siempre necesitamos. ¿Has terminado? Ahora debo marcharme. Adiós. Saluda a Petra si la ves. Gracias. 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 Gracias.